Hola, soy Mariano Pérez, ingeniero en informática y soy coordinador de la comunidad de Wordpress de Sevilla y organizo también la organización de la WordCamp de Sevilla, que son congresos sobre Wordpress y vamos a hablar en este vídeo sobre las ventajas y desventajas de Wordpress. Wordpress es un sector de contenido que es el más usado ahora mismo en el mundo. Tienes el 30% de toda la web del mundo corren sobre Wordpress y la ventaja y desventaja que tiene son múltiples. Sobre todo lo que hay que saber para elegir Wordpress en vez de otra tecnología es para lo que sirve y para lo que no sirve. La principal ventaja es que hay mucha gente usándolo en la comunidad. La comunidad es la comunidad más grande de software libre que son en un CMS que hay en el mundo, con lo cual mucha gente trabajando, con lo cual hay muchos recursos disponibles, muchos profesionales disponibles, muchos temas disponibles, más de 54.000 plugins que son funcionalidades extras oficiales, más un montón de tiendas con un plugin de pago y plugin de otro tipo, con lo cual amplitud y las cosas que se pueden hacer son tendientes al infinito. Es un CMS muy esclareable, es perfectamente válido para sitios pequeños, medianos y grandes. Hay páginas web de todo tipo de tamaño hechas en Wordpress, por lo cual sirve perfectamente para todo tipo de tamaño. Es una cosa también muy importante de código abierto, que no, o sea, todo el mundo puede leer lo que está hecho en Wordpress, todo el código, pueden modificarlo. De hecho hay muchos servicios que son Wordpress de una versión que cogieron y modificaron para su gusto y a partir de ahí lo hicieron. Y es muy versátil. Tiene temas disponibles, plantillas, diseños que se cuentan por miles. Un plugin como he visto es 54.000. Tiene el panel de control más intuitivo de todos los CMS famosos que hay. Cualquier persona que se ponga a usar CMS, cuando entra, las opciones que tiene son páginas, entradas, ajustes, una cosa muy intuitiva para escribir como si fuera un procesador de texto en Word, como en Word cualquiera. Tú pones el título y se puede escribirlo. Cualquier persona que haya usado un procesador de texto es capaz de escribir una página en Wordpress. Es muy... Es amiga también de los móviles. Se puede ver bien en móviles. Tanto el backend como el frontend se ve perfectamente en móvil. Se puede manejar de cualquier tipo. Tiene un gran soporte técnico. Tiene un buen comportamiento con el SEO. Es amiga de... Me gusta mucho a Wordpress porque la estructura que tiene, que cada página tiene un enlace permanente único. O sea, como si fuera una web única, hace que el SEO pueda ser muy optimizado. Y además tiene plugin de SEO específico que también puede mejorar mucho el SEO. Y hay mucha gente trabajando. Tiene muchas actualizaciones. Está muy actualizado, muy al día. Y es una opción perfecta para todo tipo de webs. ¿Qué desventaja tiene o para qué cosas sirve? Pues que... Sobre todo que puede ser o demasiado grande para una web demasiado pequeña o demasiado pequeña para una web demasiado grande. ¿Me explico cómo es esto? Si vamos a poner una web que solo es una landing page, una página de aterrizaje, que solo tiene el logo, un texto que pone lo que sea, y una imagen y unos datos de contacto, por ejemplo, que es una página web muy típica que hay en todo el sitio, por ejemplo, una página web que anuncie un concierto o cualquier tipo de landing page de ese tipo, a lo mejor no hace falta una base de datos como tiene WordPress, que sirva a los datos a partir de una base de datos, un sistema de backend que te permita cambiar el texto constantemente cuando no hace falta cambiar el texto nunca. A lo mejor tiene una serie de cosas que la hacen más grande que por una web pequeña no va a hacer falta. Entonces se podría hacer HTML directamente o cualquier CMS de los que hay que no tienen base de datos, pues es la opción mejor. Ahora, si es una página web muy grande en el sentido de que tiene una estructura de datos muy compleja, pues es que WordPress tampoco sea la mejor opción porque WordPress tiene una base de datos de pocas tablas y todo el contenido lo mete en esas tablas poniendo más campos o haciendo las tablas más grandes, haciendo que el modelo de datos encaje las tablas que ya tiene. Si es un modelo de datos muy complejo que requiere queries a la base de datos súper compleja, que requiere unas relaciones encascadas unas de otras, ese tipo de páginas web que son aplicaciones complejas en vez de una página web, pues puede ser que WordPress se quede pequeño y que sea más... No porque no puede hacerse, que con WordPress se puede hacer, pero puede ser más fácil hacerlo en otro tipo de tecnología que hacerlo en WordPress. O sea, encajar la base del modelo de datos complejo en WordPress puede ser más caro y más dinero que otra cosa. Eso es la desventaja básica, que no sea que el proyecto que esto está planteando no encaje con lo que WordPress ofrece, que WordPress es capaz de hacer el 90% de los proyectos disponibles, pero si es demasiado pequeño o demasiado grande, que es el 10% que se queda afuera, puede que WordPress no sea la mejor opción. También otra desventaja que tiene es que es un proyecto antiguo que lleva mucho tiempo, con lo cual le cuesta moverse a las cosas modernas que van apareciendo. Entonces, si tú quieres estar a la última, es usar todo lo último, puede que WordPress vaya demasiado lento para ti, aparte de lo rápido que va WordPress. Básicamente estas son las ventajas y desventajas del sistema. Lo bueno siempre tener un profesional que te asesore y que sepa leer las características del proyecto y sepa dar la mejor solución posible.